¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí estamos otra vez con otro vídeo de Dragon Ball Heroes Espero que los que solo entráis al canal para ver vídeos de Dragon Ball y Dragon Ball Heroes Dejéis de darle a no me gusta, porque me mandó un mensaje un chavalito Que si no subía más vídeos de Dragon Ball Heroes Iba a seguir dándole a todos los vídeos a no me gusta, o sea, me pareció cojonudo O sea, eres un tío de puta madre Pero bueno, a lo que vamos Ya queda poquito para irnos a Japón, entonces estaba esperando un poquillo Porque esta semana voy a enseñaros el nuevo Binde Y bueno, he decidido enseñaros una colección de cartas De 19 cartas, de las cuales yo tengo 16 Son promocionales del bloque Galaxy Mission Que salieron entre 2012 y 2013 Y son cartas todas que tienen la denominación GDPJ Entonces han salido todas en revistas O casi todas en revistas o publicaciones de la IAM Vamos a verlas todas, a ver qué os parecen Esta es la número 1 Si puedo quitarle para que se vea un poquito mejor la funda Esta es la número 1, la GDPJ01 Y sale Goku con un foil muy chulo Que no se ha visto mucho Y aquí pues este simbólico Vale, esa por ahí Luego por aquí tenemos Igual vamos a sacarle la funda Perdonadme que se me ha ido la cabeza La número 2 también es de la V-Jump Un gogueta muy chulo Por aquí La número 3 La número 3 Es un trans del futuro En Super Saiyan 3 Está muy chula Por cierto, ya este lunes se enseñan las secretas de la segunda colección de Super Heroes 2 Para que estéis atentos a ellas Esta es la número 4 Y es un Gotenks Esta es de la Saikyo-Jump Esta no es de la V-Jump Un Baby Janemba Esto que se sacaron de la manga en Dragon Ball Heroes Es una fusión Ah no, este no era Baby Janemba Sí, Baby Janemba Una especie de absorción, fusión de Baby con Janemba También de la V-Jump Esta sigue siendo de 2012 Por aquí esta la habéis visto en algún vídeo que hice enseñando las cartas de los cómics Esta es muy chula Es una promocional del segundo aniversario de Dragon Ball Heroes Y es la número GPJ06 Por si la queréis comprar Es la portada del manga Si la veis por ahí A buen precio ya sabéis Esta ocurre lo mismo Es la GPJ07 Portada de uno de los capítulos del manga Muy chula También del segundo aniversario Y esta es la tercera de ese tipo También del segundo aniversario Que esta la dieron en la Saikyo-Jump Una la dieron en la V-Jump Que es la de Goku La otra no sé dónde la dieron No lo recuerdo En alguna promoción Yo no estaba allí No lo vi La he comprado después Y esta pues igual En el tomo de la serie roja en España Llevaba esta portada Muy chula Luego por aquí pues seguimos Otra de la V-Jump Esta es la GPJ09 Muy chula Esta mola un montón Porque es Goku Con el traje del planeta Yadrat Haciendo el zoom canido Haciendo el zoom canido y lanzando un ataque En Super Saiyan 3 Esta es la GPJ11 Esta carta es bastante curiosa A ver aquí tenemos un Bills Que este ya es del 2013 También de la Ovejan También de la Ovejan sentada en el trono El señor gato Modificado genéticamente Parece de esos gatos que no tienen piel Crudos Un Wish La GPJ13 Son solo 19 cartas Por si os queréis hacer esta pequeña colección de promocionales Esta expansión No es muy difícil A ver si me hago con las tres que me faltan Que además las tengo por aquí Es un Vegeta Un Goku Y un Goten Que se mueve esto Así Esta es la número 15 Un Goku En modo de Dios Un Vegeta De la Saikyo Jump También muy chulo En Super Saiyan 3 Ahí con foil Muy chulito Muy chulito Muy mono Un Super Android De A17 También de la Ovejan Y la última Es un Goku En Super Saiyan Que se transforma en Super Saiyan Nivel 3 Muy muy chula También La GPJ19 Estas son 16 De las 19 cartas Que tiene la colección Nos vamos En unos días A Japón Y vamos a intentar Preparar muchos vídeos De la recreativa De cartas Intentaré grabar A ver si me dejan Porque normalmente Son tiendas Que venden cartas Magic Y son muy Muy especialitos Y no dejan Pero lo vamos a intentar O No sé Jugando Ya se me ocurrirán Para que veáis Cosas de Dragon Ball Además vamos a tener Una sorpresa Muy guapa Muy guapa En Tokio Así que nada Espero que os haya gustado Estaros atentos Porque mañana Lunes 9 de Enero O el martes Vamos a enseñar El nuevo Binder De Super Heroes De 9 De 9 De 9 huecos Con las 13 cartas promocionales Que acaba de llegar Y me lo da mañana Mi amigo Javi Vale chicos Bueno Un saludete Y pasarlo bien Hasta luego Chao 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 Chao